Primero le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Néstor Forero, economista, profesor universitario, estudioso y auditor de la deuda externa. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por llamar. No, al contrario, te traemos a una nueva sesión de masoquismo, por decir de alguna manera. ¿Vos sabés qué? Para plantear la cuestión de esta charla y después derivarla hacia lo que vos siempre nos iluminás, entonces, esa cita que dice que hay tres tipos de capitalismo, que es muy conocida, yo voy a buscar el autor, pero que es el capitalismo europeo con impronta del Estado, el capitalismo norteamericano que es más de mercado, por ahí me equivoco, y el capitalismo que tenemos acá en nuestra región y sobre todo en Argentina que es el de pillaje, que se caracteriza por el saqueo, o sea, en este capitalismo no hay acumulación de capital, lo que hay es saqueo. Y vos sabés que yo, siendo muy chico, 17 años, antes de ir al servicio militar, al regimiento 7 y después a la guerra, estuve estudiando, porque tenía que estudiarlo para derecho, historia económica, veíamos desde el virreinato hasta el modelo que estaba vigente, que era el de Martínez Dios. Mis profesores eran estructuralistas, y los tipos, al criticarlo, hablaban que Martínez Dios se basaba en la División Internacional del Trabajo, se basaba en la primarización de la producción, se basaba en que con determinadas condiciones, como si fuera cuando te dicen, bueno, sembrás esto y te va a salir la planta, iban a traer capitales, y obviamente te explicaban el tema del deterioro de los términos de intercambio, significa que si vos vendés con mercancías, explicado al modo que lo puedo explicar, yo no, con poco valor agregado, vas a vender, tenés que vender mucho más en volumen que el otro que te vende una mercadería con mayor sofisticación. Pero la cuestión es que yo tenía 17 años y era 1980, y volví a escuchar lo mismo, sobre todo entre 1989 y el 2001, y volví a escuchar lo mismo entre 2015 y 2019, y ahora de nuevo lo mismo. Parece que este RIGI, este régimen de inversiones, va a ser como, no sé, un milagro mágico que va a caer dinero de todo lado y los países van a dejar de proteger sus economías, van a dejar de proteger sus políticas imperiales para venir e invertir acá. Quería escuchar tu opinión sobre eso. Bueno, primero, gracias por la invitación en serio, y para aquellos que hablan de los términos de intercambio y todas esas cuestiones, una vez un profesor hace muchos años me explicó lo siguiente, dígame, ¿qué es más valioso? ¿Una tonelada de un satélite o una tonelada de soja? ¿Qué vale más? Obviamente el satélite. Bueno, ahí se perfila la sociedad. ¿Usted qué quiere? ¿Ganar poco o ganar mucho? Si gana mucho necesita tener inteligencia aplicada, tecnología y una buena base educativa y formación e investigación para poder armar un satélite. Lo único que necesita es un poco de humedad. por eso nosotros vendemos barato la humedad. Esa era la explicación del profesor, porque decía que en realidad vendíamos proteínas, pero lo que más vendíamos nosotros era la humedad de nuestro suelo. Sí, la pampa húmeda. Pero está dentro de una crisis civilizatoria que padece el planeta. Si nos remontamos a la historia, como bien decía, cada vez que se quiso aplicar este capitalismo depredador, bueno, los resultados son siempre los mismos. Ante las mismas causas, los mismos efectos. Y las cuatro veces de Martínez de Hoz, de Macri, y de Milley, y este, y me olvidé de Menem, las cuatro de Menem, todos terminan igual, porque no puede terminar de otra manera. El tema es, si hacemos la secuencia eso, se nos dijo que había que eliminar el déficit fiscal que era la madre de todas las batallas y que con eso se solucionaban dos problemas. Se combatía la inflación y se estabilizaba la economía. ¿Pero qué pasó? Se produjo la devaluación del 118% al otro día de la sumida. ¿Y eso qué hizo? Incentivó la inflación, no la detuvo, al contrario, lo que se incentivó fue la lucha por los recursos, por apoderarse de los recursos, tanto de los ingresos, en una puja de precios internos, como lo que está en el fondo de toda esta lucha y esta crisis, que son los recursos naturales. El apoderamiento de los recursos naturales nos lleva a un problema global o mundial, que es la guerra mundial, estas guerras híbridas, como las llaman hoy, por el apoderamiento de los recursos y de los recursos naturales. De nuestro país estamos hablando del petróleo, del gas, del litio, del cobre y el agua. Entonces, son elementos estratégicos para el desarrollo de cualquier continente. No de un país, directamente del continente, para hablar en términos como hablaba nuestro mayor, como hablaba San Martín o como pensaba Belgrano y hasta el mismo Moreno, que hablaban de la patria grande y de las provincias unidas del sur, no solamente del río de la plata. Entonces, tenemos una... Lo que tenemos en el fondo es una lucha por la renta nacional. ¿Quién se apodera de la renta nacional? A través de la inflación, se van carcomiendo los salarios. Pero en el fondo es quién se apropia de los recursos. Hace poco el psicópata, justo dijiste que nos domina, dijo que la lucha por la renta es una ficción. que bruto que es. Bueno, entonces nosotros tenemos una economía en varios planos. El plano que aparentemente más publicitado está y más conmovido es el plano financiero. Pero después tenemos la economía de los recursos. Aquí le estamos entregando los recursos de nuestro país, los recursos naturales con los cuales poder enriquecernos y apoderarnos y capitalizarnos. Y hay otro tercer plano que es el plano del trabajo. El plano del trabajo es decir, la guerra por los salarios y los precios y sobre todo sobre los puestos de trabajo. El tema financiero es una puja hoy por el tipo de cambio, si van a devaluar o no van a devaluar las variables no encajan. Por más vueltas que le den, estos que abjuraban del intervencionismo y se convirtieron en intervencionistas en el mercado de cambios, las cuentas no les cierran y no les pueden cerrar nunca cuando la economía se va achicando. Entonces los mercados, los supuestos mercados ya prevén que los recursos monetarios no van a alcanzar para hacer frente a las obligaciones el año que viene y con problemas de este mismo año. Por eso en esta guerra metieron también al agro que de alguna manera está especulando con un tipo de cambio mayor. Pero los bancos también están especulando con el negocio. Entonces están permitiendo algo que no correspondería de ninguna manera por definición. Que el Banco Central compre los dólares a mil y venda a mil cuatrocientos. Es decir, en vez de ser un organismo regulador, el Banco Central se convierte en un competidor más en este negocio. ¿Cuánto tiempo más lo van a tolerar? ¿Cuánto tiempo más los bancos van a permitir esta situación? Y bueno, lo primero que van a hacer es cubrirse. ¿Para qué? Porque aprendieron la lección del 2001 y no soportan otra vez a la gente otra vez golpeándole las persianas y las cortinas. Y eso puede pasar y puede volver a pasar. ¿Vos decís lo que pasó con el Banco Macro era, creo? Claro, el Banco Macro fíjate. Hizo una lógica capitalista, el Banco Macro aplicó una lógica capitalista y este muchacho la... Bueno, ahí demuestra la fundamentación que tiene la escuela austríaca, que tiene menos formación científica que, no sé, que la cura del empacho. Como nosotros decimos. Perdón, Néstor, soy Florencio Morales, mucho gusto y creo que hemos estado en otro diálogo escuchándote y repasando un poco la historia, ¿no? parece que se repiten estos ciclos, yo recuerdo ya, el año 62, lo primero que tengo en memoria, yo tenía 8 años y mi vieja que era docente cobrando la mitad del sueldo en bonos del empréstito 9 de julio, insultando hasta en arameo antiguo, bueno, y yo recordé una frase que te di alguna vez en un reportaje a Aldo Ferrer que él decía que él enseñaba economía política y que la economía política es una ciencia y es un arte y es el arte de sumar y multiplicar. En cambio, gentes como Martínez de Os o Cavallo son contadores que lo único que saben hacer es restar y dividir y lo podemos incluir a Caputo en esto, ¿no? No sé, es una reflexión que me quedó, me llegó muy de cerca en su momento. Vamos a defender a los contadores que no tienen mucho que ver porque Martínez de Os era abogado y... Sí, por supuesto. Bueno, es un pecado de mi profesión, no es culpa mía. Claro, nadie te lo recrimina, Héctor. Bueno, yo como contador salgo a defender el gremio en la medida que es defendible, obviamente. Lo cierto es que lo que decís es verdad. Las crisis son recurrentes y cada vez que se han querido aplicar drásticamente estas medidas neoliberales que son de saqueo nada más, más o menos legal, pueden ser en gobiernos militares que comenzaron pero después se aplicaron en gobiernos democráticos y la realidad es que no es un capitalismo, es un saqueo, es la destrucción de la industria, el aumento indiscriminado de la deuda externa, es el condicionamiento total y completo y por eso y lo que buscan en el fondo es la supresión biológica del pueblo argentino. ¿Vos pensás que haber entrado en los BRICS más hubiera logrado un cambio en esta cosa cíclica de nuestra economía? Sí, yo creo que sí, al ampliar los mercados sí, el tema pasa más que nada por lo siguiente, vamos a agregar en nuestro sistema económico, político y social, ¿agrega más vida a la población argentina o le quita vida? En este momento. Porque eso es una cuestión civilizatoria. En el régimen libertario le quita vida, es así. Y bueno, los médicos estamos preocupados porque vemos que enfermos terminales, gente desprotegida, infancia desprotegida, mujeres desprotegidas, lo dijimos otra vez acá, una verdadera política nacional cuida los derechos de los habitantes porque esa es una forma de enriquecer al país, de enriquecer al pueblo. Además la gente no bien vacunada, ni contra la gripe, ni contra el COVID, son vacunaciones que hay que continuarlas. Entonces el proyecto, el modelo económico es un modelo de supresión de vida, en los aspectos que lo veamos. Y eso no es un sistema civilizatorio, sino la crisis de un sistema civilizatorio que en vez de agregar vida a la vida, le quita, y le quita vida a los seres humanos. Entonces estos proyectos son inhumanos, y son no solamente de descarte, como diría Francisco, sino que son de supresión y de opresión a la sociedad. Porque lo que están tratando de desatar es una guerra de sálvese quien pueda. Y eso destruye las sociedades. no entiendo cómo la sociedad argentina aceptó y toleró que una persona que dijo que venía a destruir al Estado, es decir, el Estado es de todo. Alguien que viene a destruir nuestra casa común tenga el respaldo de la ley y el respaldo democrático. Ahora, bien, él viene a destruir el Estado, pero no solamente el Estado como estructura general, sino viene a destruir el Estado argentino en particular, en someterlo a los intereses de capital internacional, en parte al Estado de Israel en la política exterior y en algunas otras cuestiones, y a los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos tiene la estrategia de cerrar el continente americano, como ha sido siempre la misma, porque lo considera su zona, llevar a Europa, quedarse con Europa occidental y llevar a lo más posible hacia el este, esa va a ser su región, y luego lleva la guerra con las otras dos potencias, con Rusia y con China, en los demás escenarios, por eso fue tan clara la comandante del Comando Sur cuando dijo son nuestros recursos, es decir, para ellos siempre la misma política que hicieron en la Segunda Guerra Mundial y después hicieron con las dictaduras cívico-militares, quieren cerrar todo el continente, apropiarse de la Antártida y cerrar todo el continente como parte de ellos, como una reserva de ellos, no sé si vos ves lo mismo, Néstor. Perdón, al mismo tiempo, perdón Néstor, pero al mismo tiempo el líder de la izquierda francesa que ganó las elecciones hace muy poquitos días, esa alianza de las izquierdas, dijo públicamente tiempo atrás en una conferencia en México que la verdadera lucha que debía encararse tanto en Europa como en el resto del mundo se había iniciado en nuestro continente en América Latina y mencionó a Chávez, a Correa y a Cristina. Sí, pero las cosas de los gringos, mira, a mí las cosas de los gringos que se queden en Gringolandia y arreglen sus temas, a mí me interesa. Es un país que sabemos colonial como de Francia, ya sabemos lo que es, pero es interesante que alguien del poder esté diciendo esas cosas. lo cierto es que tenemos un gobierno que es súbdito de la OTAN y de Gran Bretaña y de Israel y nos hace partícipes de alguna u otra manera no solamente de la guerra de los recursos sino intervenir de una manera más activa en los conflictos tanto en Ucrania con Rusia o Taiwán con China o Gaza el exterminio de Gaza y digo que es una crisis civilizatoria porque el mundo contempla perplejo la muerte indiscriminada de un pueblo en Gaza y no tenemos reacciones para poder frenar esa matanza peor todavía al criminal que lo lleva adelante este desgobierno libertario pidió que no lo persigan es lo peor yo creo que si yo fuera judío e israelí con tenencia israelí le diría muchachos pongan un freno porque nos están enfrentando con la población argentina porque una cosa yo escucho a la gente y está con mucha bronca por esa toda esa política pro israelí llevada al límite que hace mi ley ese es el problema pero ya lo habían probado prácticamente en el 2003 cuando la cnn y otros canales nos mostraban el bombardeo a bagdad como si fuera una fiesta de fuegos artificiales si fuera eso solo encima es una guerra creada por otras razones ahora yo lo que digo es esto quería hablar con esto sobre este tema siempre los neoliberales y estos ultraliberales porque estos son ultraliberales te venden que va a venir el maná del cielo un sueño te venden ahora lo que yo no veo ese maná del cielo es como con este capitalismo de pillaje y con este saqueo que siempre se hace mediante la transferencia al exterior de recursos naturales y luego de los recursos financieros que obtenemos por esos recursos naturales cómo se puede llegar a haber acumulación de capital porque lo básico para el capitalismo es que haya acumulación de capital es decir que el país puede enriquecer en sus distintos sistemas sistemas de salud sistemas de transporte y demás para que generación tras generación contribuya un estado poderoso como hicieron los países que estos admiran y por otro lado yo creo que en realidad como no pueden si vos mirás ese sueño que te venden de dorado de manada del cielo de ultraliberalismo vos te das cuenta que en realidad eso lo que ellos hacen es construir un colonialismo salvaje y destructor de nuestro pueblo no sé qué pensás vos Néstor esto es la continuación de la historia es decir cómo se volvió importante y rica Europa robando los recursos a partir de que pudieron navegarlo los mares pudieron saquear hola sí sí te escuchamos sí pensé que se había cortado pudieron saquear los continentes por ejemplo el saqueo que hizo la compañía de las indias orientales que tenía su propio ejército que saqueó la india llevó a Europa oro y plata por el 300% de todo el oro y plata que existía en el continente europeo y con eso pudieron financiar la revolución industrial en lo mismo en América en América después del descubrimiento de América inmediatamente se creó la casa de contratación en 1305 perdón 1503 sí en 1503 y la casa de contratación administraba todo lo que iba y venía del continente americano ahora todo el oro y la plata que llegaba a Cádiz o no llegaba porque iba directamente a pagar a los acreedores o llegaba y se iba inmediatamente en la casa de contratación existía en la en el mismo edificio la sucursal de un banco privado que la banca Feuerberg algo así que eran los los financiistas de los Haburgo claro claro y de esa manera el dinero no entraba supuestamente entraba al reino español pero iba directamente a la mano de los banqueros y esa mano de los banqueros fue la que incentivó las matanzas en en América para procurarse del oro y la plata y después hay otro episodio terrible y triste que incentivó el capitalismo que fue el tráfico transatlántico de esclavos de raza negra sobre todo millones que murieron y las explotaciones extensivas y eso hizo la riqueza de Gran Bretaña Holanda y otros más es que lo consideraban un beneficio colateral el tráfico de carne humana y realmente Gran Bretaña cambió su su política de de esclavitud por lo menos en la parte formal cuando pudo desarrollar su capitalismo y con el capitalismo desarrolló que había una forma más barata que tener esclavos y la forma más barata de tener esclavos era tener obreros porque el obrero tenía que alimentarse a sí mismo mientras que el esclavo tenía alimento casa y cuidados médicos por parte del dueño del patrón recomendamos la exposición del personaje de Marlon Brando en la película Queimada de Gilles Ponte Corvo donde lo explica perfectamente yo siempre lo pongo en mi página lo explica perfectamente y se lo está explicando a la burguesía que independizó un país latinoamericano ¿no? Claro exactamente en clases de pensamiento nacional solemos dar también la película Queimada para que los alumnos puedan tendría que ser obligatoria ya así que ese capitalismo no humanizante depredador se ha aplicado desde hace siglos en el continente americano como en el continente africano y en parte del asiático y pretender tener alguna esperanza o posibilidad de crecimiento bajo esa circunstancia es deficiente es mandar generaciones de seres humanos al sacrificio en el altar de la usura o sea que la ley de bases te lo venden como si fuera un sueño dorado de maná y en realidad es una pesadilla de colonialismo podríamos decir es un estatuto es un nuevo estatuto legal del coloniaje para repetir un poco a Jauretche yo lo que veo le dan beneficios impositivos generales le dan beneficios en la ganancia en el valor agregado en otros impuestos computar 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito de impuesto a las ganancias beneficios aduaneros beneficios cambiarios estabilidad normativa que bueno eso es un concepto bastante estabilidad normativa tienen los países que se ocupan y tienen políticas nacionales eso si tienen estabilidad normativa pero yo me pregunto este le dan todos los beneficios para que multipliquen su capital y se lo lleven ¿dónde está la acumulación de capital para crecer? ¿me entendés Néstor? no seguro no existe es una ficción todo está armado de de una ficción para que traguemos esa grajea que es tan inmensa y tan grande y se puede tragar esa píldora tan de cianuro solamente porque nuestra sociedad se ha dividido de tal manera y la clase dirigente no ha estado a la altura de las exigencias y por eso hace largo rato que el país se va derivando y va decayendo hacia la dependencia y muy pocos son los que en todos estos años han hablado de independencia han hablado de dignidad para el pueblo argentino siempre se tienen excusas se tienen salidas rápidas y todo eso es parte de la decadencia argentina y nos metieron en la crisis civilizatoria bueno ahí está vos dijiste la palabra clave crisis justamente cuando no hay gente que dirija se resuelve a través de una crisis política social de todo el sistema es decir quizás ahí esté la clave para después aclarar el panorama ¿no es cierto Néstor? eso se pasa en la historia ¿qué quería decir? miremos fijémonos una cosa que hasta la primera potencia del mundo tiene un conductor o un supuesto conductor como es Biden que realmente da pena tendría que estar tratándolo yo yo soy neurólogo así que si realmente debería estar bueno no sé si es mejor ese que George Bush hijo que escuchaba a Dios y le decía que invada países eso sí que era medio loco parecido al que tenemos acá parecido también sí han tenido y lo que les viene porque este hombre Donald Trump entongado con redes de pedofilia de bueno eso en el poder hay de todo y acá no quiero ni hablar sobre todo los que más morales se hacen yo lo que te quería para cerrar porque estamos en los últimos minutos ¿qué nos podés decir? ¿cuál es la proyección financiera? es decir la capacidad que va a tener el actual gobierno de financiarse y de sostener este supuesto esquema que de valor del dólar precios y demás tendrás llegar a cerrar eso ¿le darán una mano de afuera como le dieron a Macri? no creo yo no creo que le den una mano Trump que se han jugado a que Trump después le dé una mano como le dio a Macri yo creo que ahí se va a notar la diferencia entre Macri y Milley y no creo qué condiciones van a poner para darle una mano para cerrar pero esto tiene fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento son justamente solamente los vencimientos de la deuda externa a ver interesante eso ¿por qué? porque este año hay que pagar pero la inmensa bola de vencimientos del año que viene y de los próximos años ¿eh? que se lo se lo debemos a Fernández y a Guzmán que refinanciaron la deuda privada sin auditarla sabiendo que el mismo Caputo que fue el que formó esa deuda privada atendió de los dos lados del mostrador estuvo como colocador de los fondos y como como fondo de inversor como lo que hizo Cavallo en los 80 decís vos como lo que hizo Cavallo como lo que hizo Cavallo en los 80 Cavallo no, peor fue más descarado directamente él suscribió su agencia de de administración de capitales suscribió bonos el mono a 100 años fue suscripto por Caputo entonces cuando se refinanció y en vez de 100 años se rebajó a 35 años el hombre estuvo de acuerdo y a las 24 horas de anunciarse la renegociación él le dio el apoyo ¿por qué? porque en vez de ganar en 100 años pasaba a ganarlo en 35 pero había que auditar todo esa esa maraña de deuda y no se hizo y no se quiso hacer y aquellos que levantamos la voz para objetarla fuimos censurados en su momento y criticados por que decíamos que no apoyábamos al gobierno y la realidad es que los vencimientos están la masa de vencimientos es enorme que se agrega a la deuda con el Fondo Monetario Internacional el endeudamiento en estos siete meses ha superado los 65 mil millones de dólares en siete meses sí qué es oh Dios entonces no puede terminar bien no hay forma sí como abogado yo tengo la idea sí sí habla Florentio que no no que confundí dije mal un apellido era Jeffrey Epstein el personaje este de las finanzas que le proveía chicas y menores de edad a gente encumbrada como el príncipe Andrés y Donald Trump y hubo un funcionario de Trump de apellido Acuña que fue el fiscal de Palm Beach que digamos encajoneó todas las denuncias que había sobre Jeffrey Epstein ya en 2005 y después ese señor Acuña fue uno de los integrantes del gabinete de Donald Trump sí son cosas que pasan acá en corrientes y pasan allá en Estados Unidos también es parte de nuestras miserias humanas si querés darle algún mensaje a nuestros oyentes a nuestros compatriotas Néstor te escuchamos bueno no más que nada que estemos esclarecidos estemos estemos resguardando los recursos de la Argentina siempre digo que patria y patrimonio tienen la misma raíz y tienen el mismo origen y el mismo fin no se tiene patria si no cuidamos el patrimonio la acumulación de capitales que vos hablabas recién y tenemos que cuidar de nuestro mar y de nuestras islas en el Atlántico Sur porque al paso que vamos nos van a llevar a un conflicto por la guerra del agua o por la guerra del tránsito por los océanos y corremos riesgo de no solamente tener ocupada el territorio como lo tenemos ahora yo siempre les digo a mis alumnos si ustedes tienen su casa ocupada si ustedes tienen por ejemplo el living de su casa o el fondo de su casa con ocupas creo que todo el día sería tema de conversación sin embargo los argentinos tenemos ocupado nuestro Atlántico Sur y no es un tema de todos los días porque el arma principal del colonialismo es hacer como que no existe por eso siempre lo niegan Néstor muchas gracias por tus conceptos gracias gracias por tenernos tenerte de visita cada tanto es lindo escuchar estos conceptos patrióticos y bueno como le decimos siempre a nuestra audición que viejo que estoy hay un acto cálida audición si hay un acto público están las autoridades nacionales provinciales municipales los actores los empresarios y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos los que tenemos que defender ese patrimonio porque nos están hundiendo pero vamos a perseverar y vamos a ganar como hicieron los patriotas de 1816 un abrazo gracias